Se ve genial, se ve muy triste, pero genial. ¡Corre, Gur! ¡Órale! ¡Tren en tu corazón! ¡Se viene más fuerte! ¡Tren en tu corazón, él te guiará! ¿Por qué? ¿Yo? ¡Tren en tu corazón! ¡Bien! ¡No te moques, por favor! ¡Me caí en el ojo! ¡Ay, ya vámonos! ¡Ya pedí el más fuerte! ¡Bien!